¿Estás ahí mirando? No la escucho, ¿eh? ¿La escucha? Yo no la escucho. Lo he dicho, no se escucha. No la escucho, ¿eh? ¿La escucha? No. Yo no la escucho. Disculpen, no se escucha. Michelle, ¿no le diste audio, pipo? Hoy estamos de... Oye, me quedo bonito veo aquí. Que cantidad de caras lindas aquí en esta pantalla. Vamos a ver, nos vamos, pipo. Ah. Quiero dedicarle esta canción para nuestros hermanos. Para aquellos que hayan muerto en nuestra lucha. Y para aquellos que todavía están luchando para si un mañana no están con nosotros, ustedes lo recuerden con esta única canción. Yeah. Si muero algún día yo moriré por ella. Quiero que me enterren dentro de su madriguera. No quiero que me olviden como si nada fuera. Quiero que me recuerden como si una estrella cayera. Lucha. Y algún día mis hijos con su padre no creciera. Quiero que le recuerden una historia verdadera. Me sentiría feliz si mi lucha en verdad no fuera. Dile que yo estoy muerto por su patria y su bandera. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Quiero verla feliz antes de morirme. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Quiero verla reír antes de morirme. Yeah. Me levantará de los muertos Jesús si mi corazón comprendiera para disfrutar de mi tierra y no de tierra ajena. Llenará mi tierra de alegría y cosas buenas. Y moriré mis veces si una dictadura a mi Cuba volviera. Hay una palabra de una bestia que engañó mi Cuba entera. Comprimiendo al pueblo como si nada fuera. Me gustaría que se largaran, que se desaparecieran. O arrastrarlo por toda la carretera. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Quiero verla feliz antes de morirme. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Y quiero verla reírla antes de morirme. Le researé a todos los años y no soy religioso. Hay quien tiene la fama y no sabe ser famoso. Hay quien tiene la lengua de que le vale a ese chimón. Y cuando hablo de mi Cuba todos se hacen los retontos. Fijente a ser leones y el león es mi tronco. Llevo la sangre caliente y ajíne te lo monto. Yo no tengo la fama y tu cerebro desmonto. Y a estos comunistas seres yo los que impronto. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Quiero verla feliz antes de morirme. Quiero morirme. Quiero morir por ella porque yo la quiero libre. Y quiero verla reírla antes de morirme. Eso está llegando. Eso está llegando. Oh, 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 eso está llegando, oh, oh, eso está llegando. Yo sé que mi Dios no me llevará de esta tierra hasta que yo no vea mi Cuba libre. Mis cubanos reír y pasear nuevamente por las calles de mi Cuba libremente sin que nadie le diga nada. Dicen que cuando una ley es injusta, lo más importante es desobedecerla. Que Dios bendiga a mi Cuba. Amén. Que Dios bendiga a nuestra Cuba, pero que no las traiga libres lo más pronto que sea posible. Y que Dios bendiga también a tanta gente bonita por el mundo, a tantos cubanos que con tanta pasión defienden, defienden con energía y ponen todo su corazón y cada segundo de su actuar y su proceder en la defensa de los derechos, las libertades y las igualdades que le han sido arrebatados por tantísimos años a nuestro pueblo. Hoy es un día para hablar de eso y me llena de tantísimo orgullo. Bueno, estas dos personitas que tengo a cada lado, a la derecha y a la izquierda, porque hoy estamos celebrando con un gran amigo que también está celebrando, está de cumpleaños. Hoy estamos aquí para hacer este pequeño homenaje a nuestro queridísimo Eliezer Ávila. Ivanova, qué bonito te viste por aquí. Y Omarito, bueno, pues qué grande, ¿no? Qué grande que además ahorita casi que es un ratito que te tienes que levantar. Omarito siempre está ahí con tremendas energías ahí a esta hora de la madrugada, esperando y esperando y esperando para que el programa saliera. Mira que hemos tenido tentados hoy para que este programa no se diera. Y mira que hemos tenido hoy tropiezos y mira que hemos tenido cosas. Dios, pero bueno, aquí estamos. Y qué bonito, veme, ¿cuánto cumple Eliezer? 35, ¿no? ¿Iba? 35. 35. Dios, qué... Bueno, yo soy más viejo que Eliezer. Y mira que yo... ¿Están jóvenes? No vamos a entrar en eso, déjese tranquilo hoy. Mecho, ¿qué tal Michelón? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todos, a todos. No sé, ha sido un día grande para nosotros, un día grande para Cuba, aunque muchas personas ignorantes, muchos por desconocimiento. Otros que no han podido conocer al esencial ser humano que es ese hombre. Quien puede compartir, quien puede abrazarlo. Quien puede saber que es un hombre que no es contaminado por nada. O sea, es increíble con su palabra, con su forma. Cómo ese ha sabido guiar tantas almas y tantas mentes a un camino correcto. Cómo ha sabido aglutinarnos nosotros un equipo grande, inmenso. Cómo cada día se nos siguen sumando jóvenes. Hay muchas personas en pantalla esperando abajo, o sea, en el stream ya para entrar, para darles las felicidades. Quiero decirle que su grandeza, no sé cómo explicarla a todos, pero felicidades el Esear Ávila, felicidades Cuba. Cuba tiene un buen hijo, un buen hombre, que por supuesto, con la ayuda de todos ustedes y de todos los cubanos alrededor del mundo, sé que vamos a lograrla, tenerla libre. Sin más, lo voy a dejar, Lachi, te voy a dejar a ti, a Iba, a Marito, para que vayas moderando acá este homenaje tan bello y voy a ir subiendo a las personas para que se presenten e ir compartiendo. Un abrazo grande a todos, el día es grande y lindo y va a ser una tarde hermosa para todos nosotros. Gracias, gracias mucho, Bm. Es genial estar aquí y compartir este rato con este ratico, con ustedes. Igual, yo creo que cuando se habla de Esear y no se conoce a Esear en primera persona, quizás, bueno, hablamos un poquito desde fuera, ¿no? Pero tú que tienes ese placer, ese privilegio de conocerlo, de estar tan cercano a él, ¿nos puedes contar un poquito sobre el Esear, sobre el Esear cercano, sobre el Esear de ese corazón tan tierno, de esa pasión que a veces algunos no conocemos, ¿no? Y nos puedes comentar un poquito también sobre él. Bueno, realmente, yo como todos ustedes, lo conocí, ya una vez que conocí, primero lo que estaba haciendo, lo que había hecho en el video, fue lo que, cuando lo conocí primeramente. Luego empecé a leer, porque yo no soy de las fundadoras del principio, y empecé a ver lo que estaban haciendo la web. Y en la web, por eso les recomiendo a muchas personas que quieren saber qué somos más, que te dirigen a la web. Y ahí hay muchas cosas que lo pueden hacer ver ustedes cómo es que funciona nuestro movimiento, quiénes somos, qué es lo que pretendemos. Bueno, entonces, dada la casualidad que se iba a celebrar ese mismo año, donde yo me, yo creo que se oye el llanto de mi nieta. Se oye perfectamente. Y el helado de la comida, eso sí no entiendo. Es que quiere salir en la directa. No, no, pero mi hija se está ocupando, están allá. Óyeme, esto, disculpen. El asunto es que fue la primera convención que se hizo en Miami, yo vivo en Virginia, y mi esposo y yo dijimos, bueno, agarramos un carro, la convención creo que fue en noviembre, y fuimos para allá. Y digo, tenemos que conocer quién es el que nos lidera, así que nos dimos la carrera para allá abajo, 14 horas de eso, y no fue en vano, porque no solo a Eliezer, conocimos a muchas personas de mucha valía, personas que pensaban como nosotros, que tenían tanta aposición por esto que estamos haciendo. Y entonces nos fuimos adentrando, adentrando, empezamos a conocernos, luego yo, nosotros vivimos en cerca de Washington, a hora y media, cada vez que él tenía alguna actividad en Washington, nosotros estábamos con él, él venía a nuestra casa, se hizo parte de la familia. Y cuando decidió él, porque estaban en peligro en Cuba, decidieron venir, pues los primeros que le ofrecimos casa fuimos nosotros, mi esposo y yo, y ahí estuvo con nosotros. O sea, ya, para nosotras ya no era familia, ya era nuestro hijo, o sea, ya no era un pariente, quiero decir. Ahora, entonces, pasó a ser nuestro hijo putativo. Decimos que él y Rachel, ambos, son los hijos putativos nuestros. Y ya te digo, como personas, lo que están viendo, yo no les puedo engañar. Lo que ustedes están viendo ahí en cámara es el guajiro ese que conocen, que le gusta cantar aunque lo cayemos, le gusta bailar aunque no baile. Esa es la persona que es él. Óyeme, qué bonito, ¿no? Porque yo sí, yo sé que, bueno, no es solamente esa persona que vemos en la pantalla, también el ICES suele ser muy cercano con mucha gente, a pesar de que no siempre pueda, ¿no? Y eso es muy bonito también saber un poco sobre estos temas. Yo quiero irme a Cuba porque aquí tenemos a Rubama. Bueno, esto es, además, hoy es un programa de rujo. Yo quiero irme a Cuba, oye, Rubama, qué bonito tenerte por aquí. Es verdad que sí, me hubiera mucha pasión. Hoy pensé que ibas a tener dos niños. Y yo leí todo tu comentario y dije, Rubama va a ser mamá. Y nos quedamos con esto. ¿Qué estás diciendo? Bueno, tenemos la noticia de que Rubama va a ser mamá, pero después, bueno, hay que leer bien y vamos al final de la noticia. Y aquí va a ser felicitado, fíjate. Así mismo lo he pasado, Omar. Culpa mía, culpa mía. A ver, a ver, a ver, a ver, que quede claro. Yo, lo que pasa es que el ridículo no lo hice en público. Yo tengo varios whatsapps de Rubama. Cuando quiero hacer el ridículo, prefiero hacerlo en privado. Yo estaba comprando canastillas, yo iba a adoptar los niños. Cada cosa que me matan a mí. No eres fácil. Rubama es de esas figuras de la juventud de hoy, que está ahí con valentía, exponiéndose dentro de la isla, que está con valentía, trayéndonos un mensaje de ilusión, de esperanza, un mensaje de que sí se puede, de que un futuro mejor para nuestro país es posible, si más Rubamas estuvieran ahí hoy en Rubama. Así que nos llena muchísimo orgullo que estés aquí con nosotros. Qué bonito, es muy chulo. De verdad que sí. Imagino que no conoces en persona a Eliezer, pero sí sé que, por supuesto, has compartido muchísimo. Y en persona no lo conozco. ¿Qué te parece, bueno? A ver, muchos jóvenes, amistades mías, tienen a Eliezer como un referente, porque él marcó mucho en la generación que hoy tiene 30 años, 20 y pico, 28, 29, 30 años. Él marcó bastante. Entonces, él es un referente. Significa mucho para estas personas, amistades, que ni siquiera pertenecen a la oposición, no pertenecen de manera abierta al enfrentar al sistema, pero tienen en muchísima estima, desde acá dentro de Cuba, Eliezer Ávila, y dicen que él es una de las personas que ellos seguirían totalmente para un cambio en Cuba. Entonces, poder conocerlo, poder hablar con él, poder tener amistades, conversar con amistades, y decirle, no, yo conozco a Eliezer, nosotros hemos compartido, hemos hablado en el canal, así que la gente como qué. Entonces, de verdad que es súper poder compartir con personas que representan tanto para una nueva Cuba, que representan tanto para una generación completa, para una juventud. Y pues, nada, espero poder conocerlo a él, a su familia, a su maravillosa familia, que cumple muchísimos años más, y poder compartir la victoria de poder decir Cuba será libre, Cuba es libre, con todos ustedes juntos. Y nosotros esperamos también que tú sigas siendo parte de esta lucha tan bonita, y que en algún momento también te podemos abrazar, y te podemos abrazar en libertad, y encaminándonos juntos hacia la democracia. Oye, un besito grande, inmenso, y que la vida te sonría. Gracias. Tengo que dejarlo porque empezó a llover, y la conexión, ya saben, el huracán está aquí. Gracias, gracias por haber estado, Roma. Te queremos un mundo. Miles de besos y cosas buenas para ti. Gracias, cariño. Muchas gracias. Felicidades para Eliezer. Gracias. Yo me voy, Omarito, me voy aquí a Europa. Me voy a Europa aquí, con permiso de los presentes, porque Europa ya está en un momento de la noche, 12 y 30 de la noche, y bueno, yo me quiero ir por allí, porque aquí tenemos a... Voy, Omarito, con tu permiso. Voy a dejarte ahí, voy, con esta mulatona linda que quiero tanto, que se llama Con Ana, voy con Ana, porque además Ana es toda pasión, y todo fuego y toda energía, ¿no? Yo sé que cosas buenas van a pasar en Europa si nos seguimos concentrando en este camino tan chulo. Anita, ¿qué tal, mi niña? Ana, ¿tienes el mood puesto? Quítate el mood, Ana. Quítate el mood tú. ¿Me oyen ahora? Sí. Estoy un poquito afónica, porque aquí los cambios de temperatura en Alemania son muy fruscos, entonces de momento hay calor, y de momento hay aire frío, pero bueno, estoy contenta de que el ACHI me haya dejado participar aquí con usted, hoy felicidades Eliezer. Para mí significa, o sea, la lucha de la juventud, o sea, es una lucha vital y vigente, la juventud de Cuba lo necesita, o sea, que necesita que se sienta representado con alguien como ellos, que sabe lo que ha pasado, pero que vive la realidad, y eso es importante para mí. Y bueno, sí, me gustaría que nosotros los cubanos que estemos en Europa nos unamos, y que apoyemos de verdad realmente la causa de Cuba y la liberación de nuestro país. Es un orgullo para mí estar aquí, te doy las gracias, Lázaro, encantado de conocerlos a todos, creo que lo conozco a todos indirectamente, por directa, porque siempre he estado metida, pero de verdad que es un placer estar aquí con ustedes, y esperemos que mucha juventud más, y que todas las personas, tanto fuera, y dentro de la isla como en Europa, se una a la causa verdadera, que es la libertad de Cuba. Eso para mí es importantísimo. Eso es. Yo pienso que con el potencial tan grande, esa pasión, esa energía que tiene el ser, pero que también tiene muchísima gente, porque aquí lo que hay que entender es que todos somos indiscutiblemente parte de ese gran cambio que queremos, y todos tenemos que darnos de la mano hacia él, en algún sentido, con toda esa potencia que tenemos. Oye, Ana, qué bonito, me alegra mucho, sé que te van a seguir viendo la cara, yo te he invitado para que alguien te vaya conociendo y te vayan asociando con cosas buenas que van a seguir pasando, con ese bien común que defendemos. Así que muchas gracias. Eliezer, una de las cosas buenas que pasaron este año, que bueno, que se han quedado en proyecto, es que, bueno, ir recorriendo algunos países, ir hablando con la sociedad chivicubana, y de las primeras cosas este año, Eliezer lo abrió acercándose a Alemania, eso fue algo genial, algo muy bonito que pasó allí, un encuentro con la comunidad cubana en Alemania, Ana, no sé si te enteraste antes o después. Sí, sí, yo dije, de hecho, Yoé me contó un poquito, o sea, Yoé, el otro muchacho que estuvo contando de la experiencia cuando aquellos no los conocían, o sea, que conocían a Dulachi, pero no conocían a Yoé y no conocían a las otras personas. Bueno, aquí... Estábamos luchando, estábamos luchando, cada cual en sus rinconcitos, lo importante de estas cosas, y es una cosa importante, el internet no es solamente un arma en contra de la dictadura, es una ventaja para nosotros, los que estamos luchando con eso, que nos unamos y que nos conozcamos, y que participemos, y que sea una sola voz, o sea, que se siente una voz fuerte, ¿no? Y es importante, y gracias a Dios te conocí a Yoé, porque aquí te conocí a Lázaro, tú sabes de tu lucha desde Alemania, que respeto, desde que entraste aquí, que entraste batallando, y sí, Yoé me estuvo contando de ese encuentro, de eso maravilloso, todas esas cosas. Bueno, ya conocí a Yoé. Me gustaría que se repitiera, me gustaría que se repitiera, ¿no? Para mí que se durmió, porque yo iba a estar con nosotros aquí también, para mí que se quedaron durmidos, o sea, yo ahí con su guitarra, se quedó durmido arriba de la guitarra, no creo, porque allá venía a cantar y no ha aparecido. Oye, pero bueno, ya te conociste, en esa directa tan chula que hicimos la semana pasada, y Yoé, todavía te falta por conocer a Susana, y bueno, a varias gente más que te iría presentando en el camino, gente bonita en esta causa. Ahí tienes a Omar, Omar está en Berlín, Omarito es el motor impulsor de todo lo que es la tecnología de Somos Más, pero también, además, lo bueno de Somos Más es que Somos Más es un movimiento solidario, porque eso es lo que nos hace a muchos, estar unidos en Somos Más, Somos Más, es un movimiento solidario con todos los movimientos, plataformas, con todo aquel que tenga ganas, con buenas energías, y cuando yo me meto un disparate aquí, tú me paras, porque aquí ustedes son el consejo, y yo soy aquí, pero bueno, es que es eso, es que somos más de un movimiento solidario con todos los movimientos, entonces, ellos son Omarito es el que crea todo esto, ellos siempre tienen toda la disponibilidad, de ayudar en materia de tecnología a todo el que sea posible, incluso tienen un proyecto de ayudar, de darle la mano a otras plataformas, con muchas cosas, por ahí también está Riquet, que después le vas a conocer, que también se ha brindado, en encuentros que hemos tenido, a ser parte de apoyo en tecnología, y de apoyo en materia de formación, a todo aquel que tenga una plataforma, que quiera hacer cosas, y que bueno, que la experiencia, y esto le puede servir de algo en el camino, así que ya le vas conociendo, a Omarito lo tienes en Berlín, espero que en algún momento, cuando haga algo lindo ahí, que todo se pueda sumar, en alguna ciudad, como ha pasado en otras ocasiones, pues también, también puedas estar por allí, Anita, que sería algo súper chulo. Encantada, encantada, estamos en Alemania, así que cuenta conmigo, no estamos de... Qué bien, oye, pues gracias Ana, gracias por estar aquí, cariño, sabes que te quiero muchísimo. Omarito, bueno, Omarito, estamos viendo aquí, super despacio, aquí de tu, de tu pedacito, de cosas grandes, aquí ya te veo por allá, quítate el micro, quítate el micro. Esto que estás viendo aquí, es bajanda, esta es la cara de adentro, bajanda, como funciona bajanda por dentro, pues se cuento luego después. Nada, me parece que por mucho, yo soy el primero que conoció el IESEL, yo conozco al IESEL pre-video, porque nosotros, el IESEL es un año mayor que yo, él estaba en el segundo año, cuando yo estaba en el primer año, en la carrera, y de ahí para acá, han pasado un camión de cosas, un buen día estaba yo, curiosamente no estaba en Berlín, andaba por Hamburg, y me llegó la notificación de una directa del IESEL, y bueno, como el mal vicio este que tengo yo de oírme, le pulsé en el botón, y el IESEL me reconoció, y desde ese día, todo ha venido casi que en modo avalancha, primero sumándonos al movimiento, luego integrando personas, y finalmente, nada, aquí a la, con dos manos limpias, sin más allá, sin más pretensión que la de ayudar al movimiento, y por nada del mundo, ni el más mínimo intento del protagonismo, para nada, lo interesante, el grande es él, una pena que no esté aquí, para decirle en su cara, que se nos está poniendo viejo, y que nada, que lo queremos un montón, Elio te quiero, y tú lo sabes, y nada, muchachones, una cosita, que no se les olvide, que a diferencia de otra gente, que sale en las redes, esto no es un personaje, esto es una persona, si les parece bien, lo que ven en la directa, háganme caso, el ser humano es mucho más interesante, cuidarse mucho, los quiero un montón, abrazos virtuales, de los que nos han dicho, nosotros a ti, nosotros a ti, Marito, bueno, Nachi, te interrumpo unos segundos, porque bueno, se incorpora alguien, que es una cara nueva, se llama Gilberto, de Nashville, y, un nuevo coordinador, iba a un nuevo coordinador, Marito, tenemos aquí, estamos llenos de caras nuevas, de coordinadores nuevos, hay personas en cola, después para entrar, se cayó Gilberto, bueno, pues presenta a José entonces, ya que estamos presentando, tenemos a José de Panamá, bienvenido José, dime cuál es, arriba José, José, tienes puesto el micrófono, quita pero como, un saludo, a muchos, aunque a veces, no nos ven, y en la red, estamos haciendo cosas, estamos trabajando, muchísimas cosas como estas, como tener, un nuevo club fundado, en Panamá, un nuevo club, en Chile, en Nashville, el club que, le vamos a presentar, por allá con Leo, con Brasil, son cosas en las que, se está trabajando, todo el tiempo, y cosas que espero, que sean para bien, no solamente, de movimiento somos más, sino para bien común, de esta causa común, autos, entonces esto es algo bonito, yo me gustaría, José, Gilbert, y Leo, que cuando ustedes, más o menos un poquito, hablen ahora, por supuesto, que es un video, en el que vamos a hablar, una directa, en la que vamos a hablar, pero que también, expliquen como las personas, que están en Panamá, que están en Brasil, pueden comunicarse con ustedes, aquellas personas, que quieran ser parte, de acciones allí, que quieran ser parte, de lo que ustedes, van a empezar a organizar, en conjunto con todo lo que hacemos, creo que sí, que es grande, ahora le vamos a la palabra, pero esto es parte, de la grandeza, el alcance de la palabra, de un hombre coherente, un hombre que habla, un hombre que habla, con el corazón, un hombre que le sobra, la transparencia, y estamos hablando, nuestro hermano, amigo y líder, Eliezer Ávila, muchas personas, los malinterpretan, otros los manipulan, otros hacen el trabajo, la dictadura, pero es indiscutible, que cientos de miles, de cubanos, lo siguen alrededor del mundo, y me siento muy orgulloso, cada vez que me llama, alguien que peina canas, de 60 y tantos, de 70 años, y dice, ya yo no creía, en que podía surgir un líder, que podía surgir alguien, que me sacara de la cama, que me despertara otra vez, y aquí estoy, y en estos días, por supuesto, que vamos a conocer, muchas de esas personas, que se nos han ido acercando, y los vamos invitando, a participar en las directas, del movimiento, porque no, para que conozcan, cuántas cosas lindas, están pasando hoy, entre el antiguo exilio, y la nueva diáspora cubana, y todo gracias a Dios, a la palabra, de los nuevos influencers, en lo cual incluimos hoy, a nuestro hermano, y amigo Eliezer Ávila, que es el hombre, que le estamos haciendo homenaje, que es nuestro líder, nuestro hermano, quien nos trajo acá, quien con su palabra, quien puso en ridículo, por primera vez al arcón, y de ahí para allá, es una historia muy larga, quien ha sabido, soportar ataques, intentos de humillaciones, pero siempre con la frente, en alto, sin ofender a nadie, con solo una palabra, ha dejado chiquito, a todos los demás, gracias Eliezer Ávila, y sin más, bueno, pues vamos a darle la palabra, a Gilberto, y después a José, a Leo, en ese mismo orden, para que vayan, entrando aquí, ok, usted disculpe, me interrumpa, pudieran sacarme a mí, para que puedan entrar, todas aquellas personas, yo también, yo también, me pueden sacar, para que puedan entrar, a alguien más, sí, espérate, no sin antes decir, eh, mujeres cubanas, que eran fortalezas, tenemos ustedes, no, así que, gracias por haber estado, Iva, que te quiero un mundazo, gracias por toda esa pasión, que le dedicas a Somos Más, y gracias por unir a tanta gente, linda por el mundo también, gracias, por eso, gracias, Iva, hasta luego, cariño, gracias, Anita, Anita, gracias, mi amor, te mando mil, mil besotes, y bueno, nos estamos viviendo, el camino ahí, de cada día, gracias por haber estado, cariño, a ver si entra Cachi, a ver si entra Cachi, que vamos a ver, a ese Cachi, que parece, no sé, pues dónde estará, pero vamos a decirlo, bueno, seguimos, vamos con José, que nos quedamos con José ahí, en el, hola, 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 hola a todos, pues nada, un placer estar acá, sobre todo un día hoy, que es cumpleaños, el IES, deseándole muchas felicidades, y bueno, diciéndole que, desde acá de Panamá, pues estamos haciendo, un modesto esfuerzo, por inclinar un poco la balanza, hacia nuestro lado, en esta zona, que está, un poco abandonada, y bueno, estar aquí, para lo que sea, somos el ejército, que está aquí en Panamá, luchando por, por la causa, ¿no? Y todas, las personas que se quieran sumar, aquí en Panamá, pues tienen, el correo, de organización, que es, panamá, arroba, somosmáscuba.com, pueden contactarme, por ahí, para organizarnos, para hacer actividades, para todo lo que sea necesario, para todo lo que sea necesario, en todo, el objetivo común, que tenemos todos, en la libertad de Cuba. OEM, es genial, José, muchísimas gracias, yo, te agradezco por estar aquí, y sé que, vienen cosas buenas también, por Panamá, sé que todo el que, está por ahí, que va a empezar a ver, que en Panamá, hay un movimiento, de gente linda, con ganas de crecer, pues se va a acercar a ustedes, así que, gracias mi hermano, un fuerte abrazo, y, y bendecido a tener esta familia, abrazo, así que, panamá, arroba, somosmáscuba.com, todo el mundo, que se quiera comunicar con José, por ahí, gracias por estar aquí, por este mensaje de ser hermano, gracias. Bueno, me voy a ir con Leo, que yo, fíjate, que yo tengo un problema con Leo, y es que a Leo, yo siempre, le quiero dejar de último, y no es por nada, es porque, a mí me gusta dejar a Leo ahí, y Leo, hace siempre muy buenas intervenciones, y ya Leo, es parte aquí, de esta familia, le estamos cogiendo mucho cariño, Leo está, haciendo cosas buenas, Foxy, y Leo es el coordinador, Leo Ramírez, que ahí le están viendo en pantalla, Leo es el coordinador de, somosmás, en Brasil, Brasil, hoy, más que nunca, es un país, donde hay que también, un poquito, fortalecer, el trabajo que se, que se, se puede hacer desde allí, y, y ahí está Leo, con ganas de hacer cosas, ya se está acercando, desde somosmás, a plataformas políticas, hay cosas buenas, que, que vienen, en el camino, que se les va a ir comentando, Leo, gracias por estar hermano, que tal, cuéntame. ¿Qué tal hermano, Lachi, gracias, bueno, primero felicitar a Eliezer, por, por, por su cumpleaños, y, ojalá que vengan muchos, pero muchos más, yo creo que, primero uno tiene, siempre que, que intentar, reconocer, lo que es la figura, de Eliezer, para los jóvenes, para nosotros, los jóvenes cubanos, aquellos que un día, estábamos tranquilos, cuando se filtró el video, de un chiquito, de la, de la, de la UCI, humillando a Ricardo Alarcón, y eso realmente, le abrió los ojos, a muchos otros jóvenes cubanos, que hoy están regados, por toda Cuba, por varias partes del mundo, queriendo hacer cosas, y queriéndose sumar a la lucha, y queriendo, trabajar en serio, por la libertad de Cuba, creo que, que, que eso forma parte, de, de, de lo que hizo, eh, una persona, con una acción simple, con el simple hecho, de decir lo que piensa, y que por supuesto, eh, con el tiempo, ha ido sumando, otras cosas, y el hecho de conseguir, acercarte a él, te hace, te hace conocer, y entender, lo que puede llegar, a significar una persona así, la influencia, que puede llegar, a tener, eh, una persona así, en, en otras muchas personas, eh, primero agradecer, por supuesto, la oportunidad, de, de contar hoy, con una organización, como Somos Más, a la cual, podemos pertenecer todos, porque, es, es, gracias a eso, que cada día somos más, y, y es gracias a eso, que todos nos sumamos, y todos tenemos la oportunidad, de trabajar juntos, de trabajar más unidos, y hacer cada día más cosas, por la libertad de Cuba, como, como decías ahí, Lachi, estamos acá, en Brasil, estamos trabajando, estamos intentando hacer cosas, eh, por acá, y, eh, bueno, todos aquellos que me quieran contactar, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, mis contactos están ahí, en, en mi Facebook, en mi Instagram, lo pueden hacer también a través de, de, del correo, del, del movimiento, que es, Brasil, arroba, somos más, cuba.com, y, y estamos siempre ahí, disponibles, es solo, escribir ahí, y, y enseguida nos ponemos en contacto, y, y comenzamos a trabajar, muchas gracias por la oportunidad ahí, muchas felicidades, el IES, y un abrazo grande, desde la distancia, para ustedes de ahí. Gracias, Leo, por estar aquí, un abrazo, mi hermano, se te quiere. Oye, gracias a toda esa gente linda, que está por ahí, comentando, es decir, en los comentarios, dejándonos, eh, tantas ganas de seguir trabajando, ¿no? Dejándonos tanta, tanta ilusión, me nos hubiese, de verdad, tantos comentarios chulos, nos da, el incentivo de que estamos haciendo cosas buenas, y seguimos avanzando. Óyeme, eh, bueno, aquí, por aquí se me ha ido el, 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 el tema con que comenzamos esta directa es el tema de un muchacho que tengo de los dos de conocer hace muy poco tiempo, pero que ya lo siento súper cercano, ese muchacho que está con esa linda foto de atrás de cada día somos más casi la ley, casi desde Italia, hermano, gracias por estar despierto, gracias por haber estado esperando hasta, hasta este momento, por, por estar aquí con nosotros y compartir un rato, ¿qué tal mi hermanito? ¿cómo está todo? te saludo, gracias por ese tema que nos regalas y por esa cantidad de temas que hay por ahí, que podemos ver de ti, pero bueno, tú sabes que este, me gusta mucho y, y por eso hemos comenzado, bueno, ¿qué tal Cachi? hermano, de verdad, muchas gracias, antes de comenzar, igual, un saludo para, un saludo para todos antes de comenzar, y sobre todo darle las felicidades a Aliezer, no solo las felicidades porque cumple años, sino felicidades por todo lo que ha hecho, ¿no? y por todo el movimiento que ha creado, todo el movimiento que ha creado Zula Reggae, el movimiento que ha creado en los jóvenes, y en todo, en todos los cubanos, porque no solamente él, hay muchas personas también, ¿no entiendes? pero bueno, en estos momentos estamos hablando de Aliezer porque el, es que el festejado, ¿no? el festejado y una persona bien reconocida, y bien sentida, solamente en las redes sociales, también en Cuba, entonces quiero darle las felicidades, por su cumpleaños, y por todo lo que ha hecho, por Cuba, la verdad que voy a estar agradecido, porque gracias también a él, se unió uno más, por ejemplo yo, ¿me entiende? se unió uno más, por ejemplo yo, porque yo, cuando, cuando estaba en Cuba, no, cuando estaba en Cuba, cuando llegué aquí, me manifestaba, ni decía nada, ¿no? solamente, empecé a escucharla, a seguirla a Aliezer, Aliezer, a Otahola, a Marichal, pero sobre todo, Aliezer, Aliezer me abrió mucho los ojos, y, y estoy orgulloso de eso, ¿verdad? orgulloso de eso, por eso mismo le estoy diciendo, que no solo, le doy las felicidades, porque cumpleaños, sino, las felicidades, por abrirle, los ojos a muchos cubanos, y, y sobre todo, darle la oportunidad, a muchas personas, ¿no? de, de recapacitar, de sentir, de recapacitar, y de sentir dentro de su corazón, ¿no? que es lo que, el sufrimiento de, de nuestro pueblo, eso, eso está allá, ¿entiendes? nada, y muchas gracias también a ti, mi hermano, por, y gracias también a ti, mi hermano, por poner la canción, de verdad, te agradezco muchísimo, y gracias por invitarme también, y a ustedes también, gracias a ustedes, también, que forman parte de esto, ¿no? Sobre todo, me gusta mucho, acercarme a este grupo, porque, de verdad, nosotros aquí estamos buscando unión, buscamos unión, y eso es lo muy importante, que yo creo que unidos, haremos más, Y nada, ¿sabes? Conmigo puede contar, por lo que sea, el apoyo, el apoyo, ya somos más, con, Kachi, sí, disculpa, Kachi, creo que tengo el placer, de haber participado con usted, en una directa sin más, no recuerdo, que estábamos usted y otro muchacho, empezaron, que yo entré y conversé con ustedes, usted está en Italia, ¿no? Sí. Yo entré, yo soy Michel Reis, te agradezco, todo lo que hacen ustedes, como ustedes también salieron a las redes, muchas personas se equivocan, muchas personas, ¿cómo puedo decirte? Muchas personas, pues nos, hablan de que queremos hacer un Dios del IESER, que queremos hacer un, o sea, lo comparan hasta con Fidel, no, el IESER es un hombre con astucia, con inteligencia, que llegó aquí, con su palabra, ha sido capaz de impactar a muchas personas, y por supuesto, es un líder natural, es un maestro de la palabra, tiene el don de la comunicación, y es por eso que lo respetamos tanto, y que muchas personas alrededor del mundo se unen, pero quería decirte algo, ¿cómo las personas pueden buscar tu canal? ¿Cómo pueden seguir tu música? Que después que Lázaro la compartió conmigo, me encanta, ya te había conocido, pues no sabía que tenías estos temas tan lindos, abrimos la directa con tu tema, pero lo vamos a cerrar con él, o con cualquier otro que tú decidas, y nos invita a que lo pongamos, y sí, queremos saber un poquito de ti, aunque estamos hablando del IESER fundamentalmente, pero queremos saber un poquito de ti, en un minuto. Ok, gracias, gracias, ahora, yo la música, como le estaba diciendo a Lázaro, que estaba hablando conmigo, que yo soy un loco, que yo lo mismo lo meto por YouTube, que la saco por Facebook, que la meto en una, entonces, llevo, en realidad, tengo una página, una página que se llama, doble K, que a donde pongo mis canciones, que lo utilizo, y lo mismo no lo utilizo, porque bueno, como estaba diciendo, la meto por todas las partes, pero bueno, en realidad, la página, la página donde yo publico la mía música, se llama doble K, después tengo YouTube, que se llama Kashi la ley, pero lo utilizo poquísimo, de verdad, lo utilizo poquísimo, poquísimo, uso más, mi perfil de Facebook, para comunicar, directamente, e invento las canciones, pero bueno, ya tú sabes, el perfil de Facebook, le cae una cosa arriba a la otra, el trabajo, las cosas de comunicar, de mi trabajo, esto, lo otro, y le cae una cosa arriba a la otra, y no se ve las canciones, entonces hice la página esa, doble K, que se llama así, y estoy publicando ahora la música, para, para separar una cosa de la otra, y más o menos, y ya es, perfecto, y ya es, en buscar por ahí, por la doble K, ahí yo publico la música que hago, ahora estoy haciendo una, que es cuando se caiga eso, la estoy haciendo una, que es cuando se caiga eso, que todos los cubanos van a festejar, la toma cerveza, y la vamos a compartir aquí, y la vamos a compartir con usted, con toda la gente linda, a la que podamos acceder, oye, y también, Kachi, porque es una de las cosas también, creo que hay que invitarlo, Kachi ha creado en Europa, para también, unir en la solidaridad, a toda la comunidad, la sociedad civil cubana aquí, la plataforma, cada día somos más, y esta plataforma, cada día somos más, la pueden encontrar en Facebook, esa foto tan bonita, que ustedes ven, que tiene él, por allá atrás, así que seguimos unidos, en esa solidaridad, hermano, solidaridad, hermano, Kachi, te agradezco muchísimo, a nombre de todos, que hayas estado aquí, que estés hasta ahora, todavía despierto, va a ser la una de la mañana, y bueno, gracias por haber estado, hermano, compartiendo con nosotros, este abrazo, solidario, fraternal, en la distancia, a nuestro amigo, el Ezequiel Abla, gracias. Gracias a ustedes, hermano, un saludo, hermano, bendiciones. Eduardo Morel, además, parte del consejo, que somos más, Eduardo, con esa barbita tan chula, por ahí, ahí estamos cambiando de look, oye, Edu, últimamente, atacar la figura, de Eliezer, en las redes, es algo muy común, pero sin embargo, muy a pesar de que esto, suele suceder, porque Eliezer, no está al centro de ello, más aún, este año, cuando el movimiento, ha crecido tanto, cuando Eliezer, ha crecido tanto, pues, yo pienso que esto también, va a ir directamente, va a ser directamente proporcional, ¿no? Pero, esto nos da el incentivo, de que cosas buenas, se están haciendo, y esto nos da el incentivo, de que la figura de Eliezer, preocupa muchísimo, a la dictadura, estoy en lo cierto, estoy en el grado, de alguna manera, que nos puedas contar tú también, que tienes a decir ahí, de cerca, hermano. estás en lo correcto, tenemos a la dictadura, que Eliezer realmente, ha logrado, reunir, una gran cantidad de comano, que eso ha sido histórico, y entonces, está el otro grupo, que, para darles el beneficio, de la duda, yo diría que están confundidos, pudiera agregar otras cosas, pero no quisiera ofender, pero bueno, estás en lo correcto, esta es una barbita, de un poco, de mucho trabajo, realmente tengo poco tiempo, es como, como, un poquito protestando, por lo que está sucediendo, con el COVID-19, porque esto es la barbita, pero no, no es ningún, no es ningún cambio de duda, bueno, volviendo al tema, yo, estaba escuchando, las palabras de Marito, las palabras de todas las personas, que han participado aquí, y yo veo en Eliezer, me veo a mí mismo, veo a ese cubano, que ha estado dormido, por tanto tiempo, y que Eliezer, habla por ellos, yo llevo más de, más de 22 años, fuera de Cuba, y la primera vez, que yo vi a Eliezer, fue en el video, este de Alacón, me causó una impresión, tan grande, porque por primera vez, yo vi a alguien, hablando de lo que yo, hablando de lo que yo pensaba, y expresándolo de una, de una manera, o sea, mejor que como yo lo haría, y desde ese momento, empecé a seguirlo, y seguirlo, y buscarlo, buscando en sus directas, buscando en todos, vi todos los videos, que había en YouTube, en ese momento, yo los vi todos, hasta que al final, logré conocerlo, y nos hemos hecho grandes amigos, yo admiro a Eliezer, no solo a la figura, política que este presente, sino admiro también, a la persona, a ese trabajador incansable, por la libertad de Cuba, a ese padre de familia, que vela por todos, por todos los, los problemas de su familia, yo admiro a Eliezer, a ese nivel también, a nivel de amigo, a nivel de persona. Juan Du, déjame hacerte una, una consulta, porque además, tú eres parte del Consejo, de Somos Más, se debe, desde Somos Más, dar una respuesta, a algunos ataques, o a ciertas cosas, hay una, de qué manera, se maneja esto, pasando por alto, haciendo cada día más, yo pienso también, que hacer la mejor manera, de decir, de qué manera, reaccionamos, a todas estas situaciones. Mira, yo lo pasaría por alto, realmente es lo que yo hago, yo paso por alto, todas estas personas, que realmente, no es importante, lo que están hablando, como creo que, creo que, en este, en el libro este, de Shakespeare, de Shakespeare, no, no de Shakespeare, de Cervantes, el Quijote de la Mancha, creo que, que, que Don Quijote, le dice a Pan, Sancho Panza, le pregunta, por qué los perros ladraban, y dice que era, porque nos estábamos moviendo, bueno, esas personas están ladrando, porque en realidad, estamos avanzando, nosotros hemos logrado, reunir, una cantidad de cubanos, impresionante, que tienen la capacidad, de decir lo que piensan, contra la dictadura, denunciar, todo lo que nunca, nadie se había atrevido, a denunciar, y entonces, por eso hemos crecido tanto, o sea, no importa que esa gente hable, yo, yo no los tomaría en serio, sigamos trabajando, sigamos influyendo, sigamos enseñando, y deja que los demás hablen, yo creo que, la democracia, en somos más, habla por sí solas, somos más, como siempre digo, es un movimiento, dado de la mano, con todo el mundo, y eso, eso yo pienso, que habla más allá, de las malas intenciones, de la gente, y es algo bonito, Gilbert, oíeme, Eduardo, gracias por estar en mano, de verdad que sí, solamente quería, dejar algo más, yo no estoy desaparecido, en las redes sociales, realmente lo que tengo, es mucho trabajo, gracias a Omarito, tengo que agradecer, tengo, yo no conozco a Omarito, personas, solamente hemos hablado bastante, él me ha ayudado mucho, con el tema de la computación, pero gracias a Omarito, antes de que él lograra, preparar este ERP, yo estaba hundido, realmente, en el trabajo de Capital Humano, para quien no me conoce, soy el responsable de Capital Humano, y todo, tenía que procesar, todas las solicitudes, manualmente, y yo pensé, estaba aquí en mi oficina, hasta las 2 o 3 de la mañana, y me levanto a las 5 a trabajar, y estaba hundido en trabajo, bueno, gracias a Omarito, ahora he podido dedicarle, más tiempo a mi trabajo, y a mis asuntos personales, pero no estoy, no estoy desaparecido, aquí estoy, no me ven, en las directas, pero estoy siempre leyendo, estoy actualizándome, estoy en el tanto de todo, gracias hermano, un fuertísimo abrazo, gracias, porque la verdad que sé, que están haciendo un trabajo ahí, grande, inmenso, y además un trabajo, que se está multiplicando, en más horas de trabajo, a la medida que va subiendo, que sigue creciendo, en movimiento, y eso es algo impresionante, que ustedes están logrando, gracias, bueno, yo me salgo, porque estoy aquí, trabajando todavía en la computadora, pero lo estoy escuchando, un abrazo mono, se salió, Eduardo, Edu, sí, muchos saludos a todos, y Eliezer debe estar pasándolo bien ahora, con su familia, muchas felicidades para él, perfecto, sí, Eliezer, esperamos que esté pasando, una noche como se merece, de verdad que sí, oye, Gilber, mi hermano, que te me vas, te entras, te nos sabes, que nos escapa, oye, sí, no, no, le estaba diciendo, le estaba diciendo Rey, que pensé, que hablando desde aquí, de la casa, pues siempre hablo de la calle, me iba a ir mejor con la conexión, porque uso el wifi de la casa, y evidentemente no es así, todos me están oyendo, estamos oyendo, y hoy ha sido el día, de las situaciones, con quienes estamos transmitiendo desde casa, esto ha sido un desastre, ya ves, ya tengo esa experiencia, así que definitivamente, me tengo que quedar ahí, en el carro, porque también me siento mejor ahí, no, como decir, en el, saben, ahí en el, no sé ni cómo decirle, campo de batalla de uno y, ok, bueno, una vez más, para todos los que, ahora mismo, me están conociendo, mi nombre es Gilbert, acerca de mi pensamiento político, lo que podrán saber, es lo que, podrán ver en tres, directas del ECR, en que he podido participar, he tenido el placer, de conversar con él, directamente, a mí me ha sucedido, como ustedes también, yo creo que, y ayer lo hablábamos, en el grupo, que en la reunión de coordinadores, que hicimos ayer, que, es muy importante, que el ECR sepa, que, las personas, desean participar, de, somos más, por, por admiración hacia él, por respeto hacia su trabajo, y que en ese sentido, pues, siempre vamos a necesitar, lo digo de A, de, pensando como alguien, como bueno, que se está presentando, como alguien dispuesto, para servir al movimiento, siempre lo vamos a necesitar, para la promoción, así que, aunque no sea el presidente, siempre va a ser, un presidente honorífico, pero siempre va a estar a cargo, del trabajo, de la promoción, y más ahora, que está haciendo este trabajo, tan importante, y tan bien hecho, y tan impresionante, como influencer, entonces, bueno, aprovechar también, para felicitarle a él, tener la oportunidad, una amalia, si ves esto, yo soy Kerux, me he presentado, como Kerux, Kerux es una palabra, en clave, una palabra religiosa, y, bueno, soy pastor, precisamente, fui varios años, pastor en Cuba, y como te dije a ti, quiero ser parte, de Somos Más, y aquí, bueno, a través de, de estos hermanos, personas que, otras, conozco, no tengo la oportunidad, de saludar a otros hoy, y conocer hoy también, pues, estoy acercándome, ¿no?, al propósito, que es servir a la patria, servir al país, ahora mismo, donde, tenemos que darle fuerte, a la dictadura, donde es una fiel herida, y lo que nos queda es, pues, acabar de enterrarla, y entonces, en ese sentido, el trabajo aquí, me toca en Nashville, donde vivo, en Tennessee, aquí decirtele, ser, una felicidad, y tienes una familia más, tienes un grupo, una familia para, para orar por ti, para orar por tu trabajo, y, y bueno, es algo en que empiezo, apenas, no sé, hablaremos de, estamos hablando de 10 días, en que ya, por decirlo de una manera, no, he aceptado el cargo, de sacar adelante el trabajo aquí, ahora mismo estoy trabajando, algo que, que seguro sabes, un documento aquí, una idea que tuvimos, pero, sobre todo, deseoso de saber, en qué se puede ayudar, yo ahora mismo puedo disponer, de mi tiempo, así que, por supuesto, tengo, soy una persona entrenada, con la, con, para dirigirme a la persona, la, la elocuencia, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en este sentido, le doy gracias a Dios, por esta oportunidad, que este momento que he tenido, ¿no? a través de usted, y bueno, esperando, sacar adelante todas estas ideas, que me den los contactos, reunirme con personas, informarme bien, de cómo, cómo, cómo llevar un club, de Somos Más, y, y bueno, la capacitación también, que sería necesaria, pero sobre todo, lo más importante hoy, es el, en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, eh, que te llene de mucha sabiduría, de esa dirección, tú sabes lo que yo pienso de ti, pues te lo dije de alguna vez, directamente, y no una vez, tú eres el elegido para mí, tú eres la persona, con la capacidad, mira, de, a más, hablarle al corazón del cubano, ahora mismo, en este momento, de división, de desunión, de confusión, tú eres la persona, y es bueno que tú te sientas así, que eres importante, y sobre todo, que siempre, eh, bueno, ya iba a entrar en el tema religioso, porque es lo mío, y no quiero hablar de eso, un abrazo, bendiciones para ti, bendiciones para ti, mi hermano, súper, eh, contento de que tú estés en esta familia, porque para mí somos más, es una familia, y todas las personas a las que nos vamos acercando, todas las personas que se nos van sumando, es una bendición que nos llega, una bendición que nos cae cada día, así que, eh, bendecidos por, por tenerte, Gil, muchísimas gracias, y sé que, nos va a traer muchos, muchos aportes, bueno, ya nos estás trayendo muchos aportes, y, y en los próximos días seguiremos hablando de eso, gracias por estar aquí, bien, hola Tomás, ahora te saludo, voy aquí con Riquet, que va en el coche, y Riquet, desde esa juventud, eh, súper pasional, que tenemos en Somos Más, Riquet, ahí, ha estado con tremendísima, eh, pasión, con los muchachos de Atlanta, levantando, eh, la fuerza, las energías que, que tiene, todo, eh, todo ese grupo, de, de gente linda por allí, a Riquet, ya lo hemos visto, hasta en Miami, que se ha movido por allá, ya lo hemos visto en, en muchísimos lugares, y a Riquet, además, le vemos también potenciando, eh, todo lo que es las plataformas, eh, de movimiento, y en primera línea, cada vez que es necesario, oye, hermanito, además, nuestro productor, por excelencia, porque, aquí, tenemos a, a un gran, a un gran muchacho, Riquet, gracias por estar aquí, ¿qué tal, Paolo, cómo estás? Hola familia, ¿cómo están? Muchos abrazos, a ustedes, a Aliexed, otra vez felicidades, yo lo conocí, eh, cara a cara, en un encuentro, que tuvimos, que tuvimos en, Cuba 8, en la calle 8, Miami, fui con mi papá, le hice un par de preguntas libertarias, me barajó, más o menos, entonces, dije, tú sabes qué, no importa, yo hago el partido libertario, después de que ganemos, y, y lo he seguido, desde ese entonces, eh, gente, ahora lo que hace falta es, todo trabajar, y apuntar, al, al, al mismo enemigo, y, nada, ya, ya el hombre tiene 35, tiene una familia, está haciendo su vida aquí, eh, y está aportando bastante todos los días, en el capitalismo, donde hay que salir, levantarse, trabajar, porque si no, no tienes donde vivir, y no tienes que comer, a, la libertad de Cuba, solo le deseo, lo mejor, salud, eh, suerte, amor, dinero, de todo, y pa'lante, lo quiero. Oye, Riquel, hermano, espérate que te vayas, por ahí que tenemos, a, a parte del equipo de España, del grupo de España, y un muchacho que siempre está con nosotros ahí, que, que amanece, si hay que amanecer, en las directas, apoyando las transmisiones, en el bien básquet, que quiero enviarte un saludo, el bien que está en Canarias, nos vamos a ver ahora, en las acciones del 8 de septiembre, eh, bueno, dice, que te pregunte, Riquel, cuando nos vas, a, a regalar el honor de venir por España, que aquí tienes, amigos que, que te esperan, así que, el bien del equipo de Somos Más de España, bueno, de, de nuestro grupo aquí, te, te manda saludos, dice que, que cuando quieras, aquí, ese es el próximo viaje, a Europa, que no ha estado en ese continente todavía, pues aquí nos tienes, hermano, aquí nos tienes, y que ese abrazo, se, se pueda dar pronto, te queremos Riquel, gracias por participar, y gracias por, eh, por tu felicitación, y tu saludo, Alicia, gracias hermanito, un abrazote, William, bueno caballero, esto es, esto es genial, porque cuando, eh, yo veo, a los muchachos de Uruguay, yo digo, coño, que bonito, no, lo que estaba, lo que ha estado pasando en Uruguay, que bonito, que grande, y una de las cosas, que, que va a pasar pronto en Uruguay, que se han quedado, ahí, un poquito pendientes, por todo esto, eh, esta pandemia, que hemos estado atravesando, pues es la visita de Becer ahí, pero bueno, hemos estado muy pendientes de Uruguay, hemos trabajado muchísimo allí, hay una grandísima energía, de los muchachos de Uruguay, y esto es algo maravilloso, Uruguay además, tiene tres coordinadores, llevando el equipo de Somos Má, aquellos grandes, ahí hay una pasión, por hacer cosas, y por salir adelante, y por estar en primera línea, y yo quiero hablar, y yo quiero esto, y yo quiero, porque hay gente, que quiere que en Cuba, de una buena vez, cambie todo lo que va a ser cambiado, y a William, gracias por estar aquí en mano, un placer, Bueno, un placer a ti, por la invitación, y nada, no quería dejar, perder la oportunidad, ¿no?, de felicitar al ECR, en nombre de todo nuestro movimiento, aquí en Uruguay, Al ICR lo conocí, cuando el video, ese famoso, que se enfrentó a la Alcoa, allá en La Habana, en la UCI, y bueno, ese video dio la vuelta a Cuba, y mucha gente lo vio, ahí fue cuando yo conocía a Al ICR, después, una vez que llegué aquí a Uruguay, bueno, lo empecé a seguir, ahí me unía a los muchachos de Uruguay, y nada, ha sido, una bendición para mí, estar en el movimiento, que me han dado la oportunidad, de pertenecer al movimiento, y nada, simplemente quería felicitar a Al ICR Ávila, por su cumpleaños, 35 creo que es, ¿no?, y el nombre de todo, el nombre de toda nuestra gente, y nada, que espero que algún día, no solamente él, sino todo el colectivo de Somos Más, los coordinadores de los diferentes países y demás, puedan darse algún día la visita por acá, por el país, ojalá que eso se dé pronto, porque además yo veo cosas lindas, en que el ICR, se reúna con la comunidad cubana, donde esté, porque el ICR es un joven super pasional, que tiene mucho que transmitirnos, y tiene mucho que aportarnos, ¿no?, en esta hora de ir algo súper chulo, así que gracias por haber estado, William, a decirle todo ese trabajo que están haciendo Uruguay, es un club demasiado fuerte, empezaron con dos personas el año pasado, y él recientemente nos refrescaba, decía, guau, mira hoy cuántos tenemos, y de hecho hay tres coordinadores, pero pueden tener diez si quieren, porque hay tantos jóvenes con deseo de hacer, tantos jóvenes sumándose, de Ecuador, de diferentes lugares, gracias a todos ustedes, trataron de intimidarnos, con el caso del Uruguayo cubano, que sabemos que está en Cuba, que está en Cuba en estos momentos, retenido por la dictadura, y nada, te quería agradecer eso, y dejarle claro a muchas ciberclaras, y a muchas personas incluso buenas, que no conocen a Aliezer, y que están muy confundidos en el chat, es un homenaje hoy a alguien que se lo ha ganado, a alguien que a través de los últimos años, ha hecho el cambio, y con su palabra, preguntan, ¿qué ha hecho Aliezer? Aliezer ha hecho con su palabra, transmitirle el sentido de libertad a los cubanos, tratar de influir en la mente de las personas, tratar de cambiar el mensaje de 60 años, de 61 años, de la dictadura, que solo lo que hace, ha hecho eso con los jóvenes, y con todos nosotros en la isla, eso es lo que ha hecho Aliezer, Aliezer lo que quiere hoy, es poner su plataforma, que la siguen miles de personas, a beneficio de todos los movimientos acá, lamentablemente, no todos los movimientos, entienden, y tienen la dignidad de seguir, y decir, voy a usar ese espacio, voy a enviar mi palabra, eso es lo que está haciendo Aliezer, tratando de unirnos, no dividirnos, no separarnos, y por ello que Aliezer tiene esa fuerza, y hoy con tremendo orgullo, le hago el homenaje, a mi nombre, a nombre de los cubanos, y a nombre del movimiento Somos Más, y lo voy a repetir, por última vez, Aliezer, al igual que cualquier otro cubano, quiere el cambio de Cuba, muchas personas, ¿y por qué Aliezer ha ido cambiando? Porque Aliezer salió de Cuba, y conoce ahora cosas nuevas, igual que nos ha pasado a todos los cubanos, hoy Aliezer está a la derecha, bastante a la derecha, gracias a Dios, y se ha ido dando cuenta, de toda la manipulación, y con su palabra repito, nos ha ido cambiando la mente, a muchos cubanos, y el movimiento Somos Más, él nos ha preparado, para cuando él no esté al frente de él, continúe con la misma fuerza, y es por ello que hay este movimiento, tan fuerte de coordinadores del consejo, cómo se trabaja, cómo el consejo tiene un consejo reducido, un consejo ampliado, cómo hay una estructura alrededor de esto, y lo más que le duele a muchas personas, no se pongan bravos, porque Aliezer lo quieren apoyar a las personas, usa la pegada de Aliezer, Aliezer súmate a su mensaje, usa su plataforma, que él te la brinda, y multiplica tu mensaje, porque el blanco es Cuba, el blanco es la dictadura, es el régimen, está bueno ya atacando entre nosotros, muchachos, ahí está José Daniel, cogiendo golpe, el jame blanco, el otro, nosotros aquí afuera, ¿qué podemos hacer? Dar apoyo moral, apoyo en publicidad, apoyo monetario, si no necesitan, que muchos cubanos lo hacen hoy, con tremendo orgullo, y creo que Aliezer es un ejemplo de eso, a cada causa se ha buscado problemas, lo han manipulado, lo han querido tildar de todo, lamentablemente, porque tiene visión, y muchos cubanos buenos le están haciendo el juego a la dictadura, Alachi, discúlpame, pero creo que era importante, porque en el chat hay muchas personas incidiendo, y cubanos buenos, incluso porque los conozco, que luchan por la libertad de Cuba. Yo solo les pido, me gustaría pedirles a todas las personas que vemos en común un frente, que es el frente de un régimen que está oprimiendo a nuestro pueblo, que entendamos que ahora mismo, mientras nosotros nos estamos deteniendo a pensar en cosas banales, que no tienen sentido, hay un pueblo que está sufriendo dentro de la isla las consecuencias de nuestra incapacidad para actuar con coherencia. Cuando seamos capaces de analizar el trasfondo de las cosas, de ver más allá de lo que a veces se nos bloquea, porque somos cubanos y eso es algo muy normal, pues vamos a avanzar de verdad, y eso es lo que hace falta, porque el pueblo de Cuba nos necesita, la libertad del pueblo de Cuba cuenta con nosotros y con toda la capacidad que tenemos. No endiozamos a la figura de Eliezer, queremos a Eliezer porque es un amigo para nosotros, porque es parte de una familia, porque los que le conocemos, entendemos en él un ser humano, con, bueno, que ahora tenemos aquí además el superplacer de tener a Javier, que Javier nos va a contar cómo conoció a Eliezer, ¿entiendes? Pero quienes le conocemos o le hemos conocido en el camino de la vida, vemos en Eliezer un joven sencillo, pasional, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de abrazar a todos los cubanos que habemos por el mundo, y nada más, solamente eso, y hoy estamos haciendo este programa, porque hoy hablamos de Eliezer porque es su cumpleaños, y porque somos Somos Más, y estamos celebrando el cumpleaños de Eliezer a Vida, es así de sencillo, no es nada del otro mundo, si alguien de los que está en el chat se siente, pues, de alguna manera triste, y en estos días de estar en el cumpleaños, también se lo podemos celebrar por aquí, no hay ningún tipo de problema, la plataforma de Somos Más, es la plataforma de todos los amigos, y es la plataforma que le abre las puertas a todos, con tremendísimo cariño y solidaridad, Tomás Castillo y Dalio, ¿qué tal, mi hermano? Muy buenas, bienvenido por hoy. Gracias a Michelle, gracias a Michelle por haberme, hoy cuando hablamos, haberme dicho que tenía la oportunidad de felicitar a Eliezer a través de ustedes, gracias a ustedes por dejarme también entrar en su canal, conocí a Eliezer como lo conocieron todos, primeramente a través de un video, casi enfrentado a Ricardo Alarcón, y después tuve la oportunidad de personalmente, abrir las puertas de mi casa, cuando Eliezer comenzaba, ¿se escucha todo? ¿se escucha bien en la... ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Ok, cuando Eliezer comenzaba, por primera vez en los Estados Unidos, su recorrido por diferentes lugares en Orlando, donde toqué varias puertas de supuestas organizaciones cubanas que habían aquí, nadie accedió, y lo que pudimos hacer fue abrir las puertas de mi casa, inventar y hacer un espacio para que Eliezer pudiera expresar su idea, y nosotros también poder expresarnos como queremos, como debemos de hacerlo, no en los Estados Unidos, como debemos de hacerlo en Cuba, porque queremos la libertad de expresión, que queremos la democracia, para todos piensen como piensen. Entonces, hoy es un día especial, hoy es un día de... para celebrar la vida de una persona que ha querido... Fíjate, ya él dice que no vamos a hablar de la palabra unión, pero por lo menos organización. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, organizarnos en todos los lugares donde podamos, y reunirnos en el movimiento que querramos, pero organizarnos para ir adelante en la lucha contra la dictadura, que es el objetivo final. Primero, derrocar la dictadura, después vendrán todos los espacios que quieren las personas, democráticamente, de las constituciones, de los gobiernos, de los partidos, pero lo primero que tenemos que lograr es que la dictadura salga del poder. Va a ser momentos difíciles, el pueblo cubano va a enfrentarse a algo nuevo, hay que... Cuando uno sale de Cuba, empieza a disciplinarse y a educarse. El pueblo de Cuba está acostumbrado a vivir, porque esa es la educación que la revolución les dio. Entonces, hoy tenemos un líder, hoy tenemos una persona que a través de su palabra está transmitiendo un mensaje que no puede llegarle a todas las familias en Cuba, pero que nosotros somos los encargados de difundir su mensaje. Su mensaje es de amor, de paz, de tolerancia, de democracia, de libertad. Ese mensaje tenemos que difundirlo, y así le rendimos honor en su cumpleaños a Eliezer Abla. Un abrazo para Eliezer, felicidades, mi hermano, y estamos ahí contigo, con tu familia, y con todas las personas que somos más. Desde aquí de Orlando, te apoyamos, te vamos a seguir apoyando, y cuenta con nosotros para lo que sea, que con nosotros no hay miedo. Así que un abrazo para todos en el chat, un abrazo para ustedes, un abrazo para Michelle, y quedamos el martes en vernos, Michelle. Así que estamos aquí, para las que sea. Seguimos, mi hermano, dándonos de la mano. Gracias, Thomas, por compartir además tu experiencia en primera persona, porque esto es también muy interesante, ¿no? Y estas cosas son buenas siempre transmitirlos, para que la gente vea que hay un ser humano detrás de la figura de Eliezer. No le endiozamos, porque no es un dios, es un ser humano, que vive como cada uno de nosotros, que ha pasado muchísimo, pero que ha encontrado en la oposición, en Somos Más, y en los miembros de Somos Más, una familia preciosa, que le quiere mucho y le estima, más allá del tiempo, porque más allá de que en algún momento, deje de ser el presidente del movimiento, siempre va a ser el presidente bonífico, y siempre va a ser aquel al que queremos muchísimo. Y bueno, yo eso de que vean que Eliezer es el presidente, por ahí veo, están haciéndole una directa a su dios, a su presidente, bueno, son los delactores los que dicen que Eliezer es el presidente, nunca lo he visto diciéndose, llamándose a sí mismo presidente, sino, más bien, amigo de la libertad, amigo de los derechos, y amigo de las igualdades, de todos los cubanos, y más de aquellos, que ahora mismo, están sufriendo las consecuencias, de, pues, el yugo, que es el yugo de la dictadura que nos oprime. Así que gracias, Tomás, eso es lo que quería comentar. le cedo un espacio, entonces. Bueno, pues aquí, es que, aquí tenemos a Javier, ¿qué voy a contar yo de Javier aquí? Me un poco nervioso, no te voy a ir al lado, veo. Oye, Javier, no, es que, Javier es de esos que hace un trabajo gigante, en Somos Más, y, y que te voy a comentar, Javier, tú eres el que está ahí pendiente de que esto funcione también, y salga adelante, pero, tú eres uno de esos que también tiene muchas historias que contar sobre Eliezer, y yo quisiera que tú nos contases, yo, quizás ya la vemos, para que yo quisiera que tú nos contases Javier, ¿cómo conociste a Eliezer? Yo conocí a Eliezer, él vino a FIU hace 6, 7 años, me parece, y di una conferencia, y no se me olvida nunca, llegó tarde, llegó tarde, pero como 45 minutos tarde, y, y, y allí al final de aquella conferencia, me acuerdo que me acerqué a él, y le dije, oye hermano, no te voy a hablar más del tema de Alarcón, porque yo creo que ya está saturado del tema de Alarcón, oí que quiere fundar un movimiento, ¿cómo te ayudo? Y aquel día empezamos a cambiar, a intercambiar correos, y me conecté con un pequeño grupo, que era el grupo fundacional, que era cuando él estaba empezando a andar un poco todo el tema del movimiento, y, y a raíz de ahí, pues empezamos a construir cosas, pequeñas cosas, un poquito por acá, una acción por allá, todo el tema de problemas con comunicaciones con Cuba, porque él vivía en Cuba en aquel momento, fue una, una historia bastante complicada, y fueron dos o tres años, que yo diría que fueron súper intensos, esos fueron años muy intensos, éramos pocos, muchos ataques, muchas historias, bueno, lo que ya casi todo el mundo conoce del tema de, de somos más. De, de Eliezer, si yo tuviera que definir dos cosas de Eliezer, de, de, de lo que yo creo que Eliezer son sus, de sus mayores virtudes, yo te diría que el hombre tiene una paciencia del tamaño de, no sé, de lo más grande que te puedas imaginar, es decir, yo que he estado en el medio de un montón de conversaciones y de email, yo me acuerdo que hubo una época que yo veía, nada más email entrando diciendo, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer, o sea, madre mía, a mí me, tengo, 300 personas en un día diciéndome lo que tengo que hacer, y yo exploto, el hombre tiene una paciencia impresionante. Yo creo que sí, yo creo que, que para él la carga es increíble, y más este año, este año ha sido un año indiscutiblemente, que marca, un antes y un después también en el movimiento, porque ha sido un año en que casi ha crecido el doble del movimiento, no sé, ahora mismo, no tengo ahora mismo, yo te puedo decir que él recibe muchísimos correos en su correo, y en el de Info que lo reviso yo, recibe posiblemente otros 200 más al mes, y es constante, es mucho, y el hombre tiene una paciencia grande porque trata de leerlo, trata de responder, yo creo, yo no sé cómo lo hace. Yo a veces, por eso, por eso es que lo bueno de eso es más, es que intentamos, ¿no? En los clubes, se intentan varios aspectos del consejo de dirección, y también sacando adelante el movimiento, las acciones del movimiento, porque para el ESE solo sería esto un total desastre. Una sola persona no puede procesarlo. Es una locura. Yo a veces, cuando alguien me dice, me escribe, y me escribe, y me escribe, el correo, cómo le escribo el ESE, cómo hablo con él, que no me responde el ESE, es imposible que logre acceder a todos los mensajes que le digan. Es imposible. Es imposible. Lo termina leyendo, a veces, tres meses en retraso, pero es que no llega, es que la vida no te da. Yo sé que lo intenta, yo sé que él va ahí y le dedica mucho tiempo, le dedica mucho tiempo. Pero luego tiene mucha paciencia, y lo otro que tiene, es que es un tipo muy constante. Yo, es decir, de todas las cosas que ha vivido en estos seis o siete años, y que hemos vivido en el movimiento, que el movimiento siga adelante, significa una constancia increíble. Si muchas cosas han pasado, que te pueden, un poco molestar, desalentar, y al fin y al cabo, uno termina sobreponiéndose a las cosas, y sigue yendo adelante. Yo creo que la constancia es otra virtud, que tiene el hombre, y que yo se la admiro, porque no es tan sencillo. Por lo general, uno cuando tiene mucha carga, y pasa muchas cosas, termina tirando la toalla, y dice, pues ya está. Pues no, no, la constancia yo creo que es una de las cosas, que le tengo que celebrar, y me parece que es una cosa imprescindible en un líder, es decir, la constancia es fundamental, si quieres llevar adelante un proyecto como este, y sobre todo un proyecto político. Y aquí sí, la debo tener la paciencia que tiene él, porque mira que intento aguantar, y aguantar, y aguantar los agarros. Yo no tengo tanta, yo no tengo tanta. Además él lo sabe, nosotros muchas veces hemos tenido discusiones, y le digo, te llamo mañana, tío, porque es que no puedo. Yo no, 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 ¿qué te voy a comentar? Desde que yo he puesto en mi perfil, que yo continuo somos más, aquí esto ha sido una locura, incluso la gente que, que tengo muchísima gente, que antes tenía otra posición conmigo, y ahora el ataque es continuo, tengo una cantidad de menos por ahí, que ya, ahorita soy famoso en caricaturas y todo, por coordinar, por coordinar somos más. Entonces si yo, yo intento aguantarlo, yo digo, coño, si me hacen esto a mí, como la cantidad de cosas que le hacen al ESET continuamente, esto es una locura, poderlo soportar, poder aguantar esa carga, porque es una carga también muy emocional en el ser humano, y a veces la gente hace las cosas también por maldad o sin pensarlo, sin analizar el trasfondo que esto puede representar para alguien, para una sola persona, tanta carga emocional, ¿no? es, yo pienso que es duro también, es duro de llevar. Sí, me imagino, en la parte frontal, cuando estás poniendo la cara constantemente, ya yo, últimamente, como tengo tanto trabajo, estoy un poco más en, en emails, y en cosas, en, en tramitar cosas, y responder, y cosas así, pero me imagino que cuando estás al frente, y cuando está la cara tuya adelante, las galletas vienen de dos en dos, son más continuas, y como suena, y como suena, y como suena, hasta la pobre, hasta la pobre Rachel, tiene que sufrir la, las consecuencias de, de estar casada, oye, no es fácil, me imagino, me imagino, oye, le tengo que pedir a L.C. que me devuelva a mi casa, porque la S.O.S. la he adjudicado, la casa de Dolphin Mall, que jolín, macho, llevo tres semanas viendo el vídeo, y preguntándome cuándo L.C. va a ir a conocer mi casa, hombre, que es que yo me mudé hace tres años, y todavía, y no logro que el hombre venga a tomarse un café, pero ya a S.O.S. le regaló mi casa, que eso también, hombre, de esas cosas que uno va viendo cada día, y te va llamando la atención, o sea, hace una semana buena, hace una semana excelente, yo he disfrutado muchísimo esta semana, sobre todo, el tema de los ataques, que al final, digo, mira, no tengo que dar explicaciones, pero, pum, nos encuerdamos aquí mismo, enseñamos, ya seguimos, y terminamos con el tema, y a mí me ha parecido una semana exquisita, en, que ha sido un paso adelante, en Somos Más, no porque no tuviéramos todas esas cosas de antes, sino porque dijimos, mira, cállaros la boca, ya es una puñetera vez, y vamos a cosas más serias, porque realmente, estorba mucho, y molesta muchísimo, que sigamos perdiendo el tiempo con estas cosas, y, y yo creo que, que ha sido, bueno, en algún sentido, decirle a, a toda la gente que se está dedicando, a escudriñar en cada detallito, dejémonos de los detallitos, y vamos a la cosa grande, que eso es lo importante, y eso es una cosa que yo creo que, que sería, lo próximo que viene para, para el movimiento, lo próximo que sería bonito, que todo el mundo se centrar, no solo somos más, sino todo el mundo, dejémonos de tontería, y vamos a enfocarnos en la, en la cuestión grande, en el problema, y todo lo demás ya viene detrás, pero, los detallitos de atacarnos, los detallitos de atacarnos, por simpleces, por kilos, porque además, el ataque era por centavos, ese tipo de cosas, tienen que quedarse, el ataque es por, el ataque es por malas intenciones, por malas intenciones, malas intenciones, y ya está, y por historias, y por, y por cosas que, que no tienen ni sentido, cuando te pones a analizarlas, es que, lo normal en el resto del mundo, es vivir de la política, y no hemos logrado, ninguno vivir de la política, de la política, con Cuba no se vive, precisamente porque, los cubanos tenemos esa mentalidad, de estar escudriñando, por todos los sitios, pensando que todo el mundo te roba, cuando la realidad es completamente diferente, de hecho, no hay que robar, ese es el problema, que no hemos logrado articular, es decir, si los cubanos no hubiéramos centrado, un poquitito más, en hacer una política más seria, y lograr enfrentar las cosas, de una mejor manera, quizás no tendríamos estas tonterías, de si tú tienes dos pesos, y yo tengo uno, es algo que, es algo que tendremos que aprender, y que el cubano tendrá que aprender, en algún momento, cuando en Cuba sean los partidos legales, todo el mundo vivirá de un salario, de un partido, y esas cosas serán abiertas, públicas, no hay ningún problema, pero, centrarnos en esas cosas, en este momento, es absurdo. Bueno, yo quiero decir, que es muy positivo, que el movimiento, intente de alguna manera, de la mejor manera posible, tener transparencia, pero ni aún así, ni aún teniendo transparencia, se va a escapar, porque las malas intenciones, son malas intenciones, lo veas como lo veas, cuando tú le respondes, a las malas intenciones, con la reacción, que ellos, prácticamente, que están incidiendo, y ellos siguen, ellos siguen, y siguen, Y hemos recibido email, preguntando por el detallito, de la, de la no sé qué, de la página, que Ivanova enseñó, de la cuenta bancaria, en el inciso tal, porque, es un poco exagerado, pero bueno, tenemos que aprender, estas cosas, parece que es parte, de lo que viene, de lo siguiente, y ya está. A bien, a nombre personal, agradecerle, todo lo que has hecho, ya sabía, conocía, pero me encantó, escucharlo, de su propia autoría, como yo veo, de su palabra hoy, el cómo usted, apoyó en la creación, del movimiento, y cómo usted ha tenido, la paciencia, durante todos esos años, poder procesar, todos esos ataques, ante altas, ante bajas, porque no es falso, no es nada, para nosotros, o sea, engañoso, el conocer, que la dictadura, siempre ha estado, atrás de todos estos ataques, atrás de todas estas divisiones, todas las jugadas sucias, que hacían en Cuba, cuando detenían al IECER, con cuatro más, y lo liberaban antes, y después le decían, a los otros opositores, el problema fue, que él denunció, habló de ustedes, y por eso lo liberamos, porque ellos, le temen a la palabra, la dictadura, el gran miedo de ellos, es a la palabra, alguien noble, alguien que con su palabra, sea capaz de arrastrar, a las demás personas, alguien que le demuestre, lo sucio, y lo bajo, y lo cénico que son, entonces, creo que eso, lo ha dolido mucho a ellos, y de verdad, a mi nombre personal, del movimiento, y de muchos cubanos, incluso los que hoy, están en el chat, un poco en contra, un poco a favor, mañana hablamos de otros, le toca el homenaje a otros, pero es un orgullo, y un placer, tenerte acá Javier hoy, tenerte en el movimiento, y que continúes con nosotros, verdad que sí, y incondicionalmente, sabes que, me sumé, y estoy a la orden, gracias mi hermano. Lo mismo yo para ustedes, no tengo últimamente, todo el tiempo que quisiera, pero, pero por ahí sí, las cosillas que puedo ayudar, por ahí ando. Gracias Javier, porque yo sé que, aunque tampoco tienes demasiado tiempo, siempre estás ahí cuando, se necesita, así que, un fuerte abrazo hermano, por todo, gracias por haber estado. Y el ese, que se acuerde, que yo nunca entro a Facebook, que esta es, esta es una ocasión, súper especial, llevamos en Facebook, tres años, y que me he encontrado, 300 meses, así que nada, revisaré un poquitillo, y hasta que me vuelva a conectar. Oye, por eso es que ha sido, un tremendísimo, autentente por aquí, Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Oye, me quiero saludar ahí, en los comentarios, a un, a un gran luchador también, que ha sufrido muchísimo, en carne propia, de las consecuencias, de ser un exiliado, del régimen, cantrista, que ha sufrido muchísimo, por su valentía, por la valentía de su familia, dentro de la isla, y a ese grande, lleva el nombre, de Eliezer Góngora. Un abrazo, mi hermano, te lleve en la distancia, a ti, y a toda esa familia, que orgullosamente, quisiera un día conocer, y abrazar, en una Cuba libre. Gracias, Eliezer, por estar por ahí. Mucho, bueno, no tenemos ahora en la banda, y se nos ha ido la ronda. Creo que es un día lindo, muchas personas no lo entienden, más bien, aparte de un líder político, es nuestro amigo, es nuestro hermano, hemos podido compartir con él, lo estamos haciendo, igual que lo hago con mi papá, con mi papá, con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con quien sea, creo que es un cubano más, y ha hecho mucho por nosotros, y es una formita de pagarle, muchos se confunden, muchos nos comparan con el dictador, con esto, con lo otro, pero sí, es el hombre que está hoy, es uno de los líderes de la oposición, hoy es uno de los líderes de la diáspora cubana, es una persona que admiro y respeto, a quien he conocido personalmente, y gracias Eliezer por tu amistad, gracias por todo lo que hace por nuestra patria, creo que es tiempo de ir retirándonos, pero nosotros como movimiento, como cubanos, siempre teníamos la añoranza de un día ser fuertes, y con nuestros propios recursos financiar, para que Eliezer se dedicase a la política, hoy él, con su propio sacrificio y talento, logró independizarse, está saliendo adelante, casi no tiene tiempo, porque aunque lo ven una o dos horas, él dedica el día a los estudios, con su gran equipo, esas jóvenes, esos muchachos que están detrás de las cámaras, que muchos no los vemos, pero Eliezer hoy está haciendo eso, está ganando dinero independiente, y eso también duele, señores, quítense, la careta, quítense, dejen la bobería, dejen las cosas absurdas, Eliezer nunca ha tocado un centavo, somos más, tengo acceso a revisar la finanza, y sé de la nobleza de ese hombre, sé tantas historias personales, que no tengo autorización de él, para contarla, he vivido los momentos difíciles de él, cuando no tenía documento, cuántas cosas hizo, pero nunca sentó un kilo, regalaba a nadie, porque Eliezer no quiere contaminarse, Eliezer nunca ha aplicado, para un gran en el movimiento, no hemos hecho nada, por obtener un gran, porque Eliezer no quiere deberle nada, ninguna potencia, ni ningún político, porque después nos pueden manejar, con marionetas, y si para todos aquellos que preguntan, El movimiento somos más, y Eliezer apoyamos la constitución del 40, ¿por qué no restituirla? Clarito, él lo ha dejado bien claro, en otras ocasiones, tenemos posiciones con relación a otras cosas, pero por favor, creemos que es el momento, de seguir haciendo empatía con los cubanos, de ganarnos más personas, y usen, usen ese espacio, que él nos está brindando a todos los cubanos, úsenlo por favor, constitucionalista, no constitucionalista, todos los movimientos, y vamos a acabar de integrarnos, en una vez y por todas, cada uno por su lado, da sed correcto, pero no vamos a atacarnos, vamos a mirarle, vamos a caerle a piedra a la dictadura, el blanco es aquel, aquel es el target, gracias Lachi, no sé si deseas, a un pro, ¿cómo se llama el muchachito? para terminar con su canción otra vez, que la franquilla sigan. Casi, 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 yo estoy loco, porque tengamos ese video, por ahí, de somos más descargados, cada vez que lo busco, nunca lo encuentro, se me pierde, se me desaparece, y no sé qué, pero bueno, yo me encanta ese video, Casi nos lo quiso dedicar, pero antes de poner el video, ya bueno, lo tienes por ahí, No, tranquilo, tranquilo, lo tienes por ahí, antes yo quiero aquí, despedirnos, gracias a todas las personas que han apoyado, gracias a todas las personas que siempre están ahí, gracias a todas las personas que siempre tienen, la disposición de estar en primera línea de batalla, de darse de la mano con cada acción que sale, de no solamente de Somos Más, sino de cada plataforma, de cada movimiento político, que hoy está trabajando con tanta fuerza dentro de la oposición, gracias, y esperamos que cada día seamos más, cada día seamos más trabajando, cada día seamos más unidos, dados de la mano, cada día seamos más trabajando en la solidaridad, y que la sociedad civil cubana, de una buena vez, pueda avanzar hacia la restitución, de todos esos derechos, que nos han sido arrancados, que de una buena vez podamos avanzar en eso, yo quiero, mis últimas palabras, pues dedicarle a Eliezer, porque hoy yo quería hablar mucho, pero he podido hablar muy poco, porque quería dejar el protagonismo, en tantos invitados de lujo, que hemos tenido por aquí, pero bueno, quiero despedirme con un pequeño programa, que yo tenía por aquí, algo pequeñito que escribí, Eliezer hermano, que te voy a comentar, si es que ya lo sabes todo, que más te puedo decir, gracias por tu inmenso apoyo, gracias por cada palabra, por tu fuerza y tu pasión, gracias por tu corazón, gracias por tu cubanía, gracias porque espero el día, que juntos, en libertad, allí te puedo abrazar, felicidades hermano, gracias por tanta bondad, nos vamos, con Cachi, la ley, y este temazo, que habla tanto, de la pasión que queremos, familia, bendiciones, y gracias a todos los que han estado por ahí, conectados con nosotros, cada día somos más, cada día tenemos que seguir creciendo, cada día, vamos a demostrar, que puede ser posible, nos vamos, ustedes lo recuerden, con esta muerte de canción, si muero algún día, yo moriré por ella, quiero que me entierren, dentro de su madriguera, no quiero que me olviden, como si nada fuera, quiero que me recuerden, como si una estrella cayera, y algún día, mis hijos, con su padre, no creciera, quiero que le recuerden, una historia verdadera, me sentiría feliz, si mi lucha en menos no fuera, dile que yo estoy muerto, por su patria y su bandera, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, quiero verla feliz, antes de morirme, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, y quiero verla reírla, antes de morirme, me levantarás de los muertos, Jesús, si mi corazón comprendiera, para disfrutar de mi tierra, y no de tierra ajena, llenará mi tierra, de alegría y cosas buenas, y moriré mis veces, si una dictadura, a mi Cuba volviera, hay una palabra, de una vez, que engañó mi Cuba entera, comprimiendo al pueblo, como si nada fuera, me gustaría, que se largaran, que se desaparecieran, por la carretera, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, quiero verla feliz, antes de morirme, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, quiero verla reírla, antes de morirme, le rezaré a todos los años, y no soy religioso, hay quien tiene la fama, y no sabe ser famoso, hay quien tiene la lengua, de que le vale a ese chismón, y cuando hablo de mi Cuba, todo se hace en los retontos, fui gente a ser leones, y el león en mi tronco, llevo la sangre caliente, y ajínele te lo monto, yo no tengo la fama, y tu cerebro te monto, y a estos comunistas seres, yo los te impronto, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, quiero verla feliz, antes de morirme, quiero morir por ella, porque yo la quiero libre, y quiero verla reírla, antes de morirme, eso está llegando, 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 yo sé que mi Dios, no me llevará de esta tierra, hasta que yo no vea mi Cuba libre, mis cubanos reír, y pasear nuevamente, por las calles de mi Cuba, libremente, sin que nadie le diga nada, dicen que cuando una ley, es injusta, lo más importante es, desobedecerla, que Dios, bendiga a mi Cuba, Amén.